Bueno, muchas gracias por acercarse a la Municipalidad en esta mañana. Queremos contarles junto a Mingo Pisoni que estamos ya próximos a los festejos patronales, a nuestra querida y tan esperada fiesta del pueblo, que va a comenzar sus actividades, bueno, que ya comenzaron en realidad, pero que las actividades centrales se van a desarrollar durante el día 25, 26 y 27 de enero. El 25 de enero a las 10 de la mañana se va a realizar el acto oficial en Plaza San Martín, por supuesto que está invitada toda la comunidad a participar de este evento. El día 26 tenemos la fiesta del pueblo en el Parque Tobin, con una serie de espectáculos musicales y de danzas, con gastronomía, la feria del emprendimiento social, de artesanías, y todo lo que nos gusta hacer en las fiestas para encontrarnos, con una grilla muy nutrida de artistas locales, es la fiesta del pueblo y nos gusta que los artistas de nuestra ciudad sean quienes protagonizan el evento. Entonces vamos a poder disfrutar del DJ Fer Pillado, de Tarkus and the Viking, una gran banda de nuestra ciudad, Hugo Becerra, también para disfrutar de su folclore, el ballet Argentino Somos, Nico Pavón, la batucada Emari, que no puede faltar en ninguna fiesta tampoco, pobre de ustedes, y cerrando la noche de esta gran fiesta, la banda de música tropical Apasionados. El día 27 va a tener lugar el ya tradicional también desfile, en homenaje al gaucho saltense, por calle Buenos Aires, a partir de las 21 horas. En la plaza también nos vamos a encontrar con el patio gastronómico, con la feria sobre la plaza, y todo el dispositivo de cierres de calle que habitualmente se realizan, como hace tantísimos años, así que lo que les pedimos también es, además de acercarse y disfrutar, la precaución de no dejar vehículos estacionados sobre calle Buenos Aires el día sábado, desde las 18 horas. Mingo nos va a contar de qué se trata la actividad que va a llevar adelante. Cómo no, con mucho gusto, muy buenos días, buenas tardes a los que están a través de los medios. Como dijo César, ya comenzamos a celebrarlo, comenzamos enero, y yo digo que en salto enero se enciende, es otra forma de vivir en enero, encendido por todas las cosas que se hacen en torno a la fiesta del pueblo, a la fiesta de nuestro patrono, a la fiesta de la gente, y me parece muy bien, como decía César, que el día del pueblo, de los festejos, sea la misma gente de salto, que lo honre y que actúe, y que hace como está la grilla programada. Nosotros comenzamos la novena a San Pablo, la novena son nueve días antes del 25, es decir, comenzamos el 16 hasta el 24, mañana termina la novena, y después el 25, el jueves, tenemos la fiesta, a la mañana, como dijo César, tenemos el acto oficial con las autoridades civiles, y a la tarde noche, a las 20 horas, la procesión y la misa con la imagen del santo. Este año tiene una particularidad esta fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos camino al Bicentenario, es decir, la parroquia como parroquia, el próximo año 2025, cumple 200 años, es decir, que esta fiesta que vamos a celebrar en estos días, es la fiesta 199, 199 años que estamos haciendo esta fiesta del pueblo, esta fiesta de la comunidad, este salto que ha ido creciendo, en torno a la fiesta del pueblo, a San Pablo, en torno a la vida comunitaria, la parroquia, este salto que es hoy esta gran ciudad, y que se fue haciendo en estos 200 años de vida, por eso, el día 25, vamos a hacer ese lanzamiento oficial, para que durante todo este año, hasta el próximo, vivamos este camino al Bicentenario, para saber de dónde somos, cómo crecimos, de dónde venimos, hay un grupo de gente que está reuniéndose en la parte histórica, para recabar datos, para hacernos la línea del tiempo, cómo fue creciendo esta comunidad, así que yo los invito, muy especialmente, este 25, a la mañana a las 10 en la plaza, y a la tarde, a la noche, a las 20 horas, en el Templo San Pablo, para hacer la procesión primero, y la misa después, y celebremos con alegría el 25, terminamos el 25, el 26 tenemos la gran fiesta, como dijo recién César, y el 27 la fiesta del Gaucho Saltencia, así que estamos completo enero, enero que en salto, como digo, arde, arde. Bueno, sin más, los esperamos el día 26, un dato, el cupo para, tanto como para la feria de emprendimiento social, y artesanías, y la feria gastronómica, está cubierto, está completo, para el día viernes, y para el día sábado también, reiteramos, estén atentos al cronograma de corte de calle, también para la zona balnearia, el día viernes, y para la zona céntrica, del día sábado, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no, nos vemos el viernes y el sábado.